Todas las semanas este show, porque aquí tenemos un tema que discutir que es realmente importante para ustedes y para las futuras generaciones. No se trata de aplaudir y gritar y demostrar la cultura que semana tras semana demostramos en este Consejo Municipal, en este salón de sesiones. A algunos les duele, sí, porque es lo que se está demostrando, es lo que somos, nada más. De esta manera reaccionó el concejal Wilbur Ureña tras las constantes intervenciones que se generaron por parte de sus compañeros en la sesión municipal de este martes. Ureña indicó que se armó todo un show político. Asimismo dijo que a muchos no les gusta escuchar la verdad y que por eso se molestan. Y es que en este país hemos, todas las semanas se trata de decir las verdades como medias, porque a nadie le gusta que digan la verdad en la cara. Esa es la realidad. Y nos quejamos todos los días de lo que pasa en este país, pero seguimos aguantando lo que pasa con los políticos, con lo de siempre. En fin, ya me desahogé un poco porque ya es realmente frustrante lo que pasa todos los días.